Bienvenidos a D'Ilustrare, este es un vídeo que dará introducción a una serie de vídeos en la que estaremos hablando a fondo sobre ilustración de personajes, veremos temas como el cabello, la barba, el delineado, color, sombras, luces y detalles finales también, e igualmente estaremos trabajando con el fondo para darle un toque final genial. Todo esto lo veremos en unos próximos vídeos que estaremos subiendo al canal, estate atento, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Lo primero que se necesita para empezar obviamente es el delineado y es con lo que empezamos nuestra ilustración, por ejemplo quiero mostrarles el delineado de este personaje, Out on Play. Es interesante que aunque el delineado es la base con la que partimos, no llega a tener mucho peso sino cuando agregamos el resto del proceso, como el caso del color, sombras y demás, lo que nos hace ver que cada parte del proceso es un conjunto para lograr un excelente resultado en la ilustración. Y con los vídeos que se presentarán en este canal, nos pondremos como meta llegar hasta ese punto. Los trazos del que está hecho todo el delineado, yo he usado la herramienta pincel y el apis y también he usado una tableta digital. Sé que muchos de ustedes no tienen una tableta gráfica, pero ¿se puede lograr un resultado así usando solamente el mouse? Déjame decirte que sí y por eso es que quiero compartir estos vídeos contigo. Crearemos pinceles con una esencia similar a los trazos que se hacen con una tableta gráfica, para conseguir un buen resultado usando solo el mouse. Lo genial es que no vamos a crear muchos pinceles. Veamos. Primero, creamos una mesa de trabajo con un tamaño de 1500 píxeles por 1500 píxeles, que es un tamaño que siempre les recomiendo usar. Una pregunta ¿cuántos pinceles crees que necesitaríamos? ¿6? ¿4? ¿8? Bueno, solamente vamos a necesitar 3. Sí, solamente 3 que serán claves para este tipo de ilustraciones. Déjame mostrarte cómo son los trazos que se hacen con una tableta digital. Aquí tengo conectada mi tableta. Este trazo está hecho a base de presión, por eso suele ser más fácil manejar el grosor del delineado. Mira, son 3 trazos que haremos. El primero lo llamé Delos Brush 1, y lo que lo caracteriza a este trazo es que sus extremos son finos, mientras que en el centro hay una anchura. Delos Brush 2 es el segundo trazo. A diferencia del primero, uno de los extremos es fino, mientras que del otro termina ancho. Delos Brush 3 es el último trazo. También tiene una característica que la diferencia de los otros dos. Este lo usaremos más para el cabello, pero nos puede servir también para hacer el delineado. Moveré estos trazos a un lado y escribiré tableta gráfica. Estos son los trazos que nosotros crearemos. Cuando lo tengamos y cuando lo pongamos en acción, verás lo increíble que se verá el delineado. Vamos a crearlos. En nuestra herramienta buscamos el elipse y creamos un elipse muy delgado, pero largo. Puedes mantener presionada la tecla Alt para hacer que se modifique en la parte de arriba también. Esta figura debe ser muy fina. Hacemos un zoom para que podamos bajarle su grosor. Asegúrense de tener desactivada el ajustar a pixel para que pueda moverse libremente. Y lo hacemos más delgado. Ahora usamos la selección directa. Seleccionamos uno de los extremos y lo convertimos en punta, haciendo clic aquí. Y lo hacemos en el otro extremo también. Con la selección directa podemos hacer más fina la punta, llevando a los manejadores hacia el centro, así como ves en la pantalla. Si algo no me entiendes, solo míralo en la pantalla y sabrás lo que te estoy diciendo. Igual puedes pausar el video si es que es necesario. Usamos el elipse otra vez y hacemos un círculo en el centro de esta figura, pero para saber cuál es el centro debemos activar las guías inteligentes. Vamos a la barra en ver y activamos guías inteligentes. Así ya nos salen pequeñas letras y nos dirá dónde está el centro. Creamos un círculo ahí y podemos mantener presionada la tecla ALT y SHIFT para hacerlo perfecto. Extendemos de un lado y presionamos la tecla ALT para que lo haga en el otro lado también. Y lo dejamos así. Usamos nuevamente la selección directa y convertimos a puntas los dos lados. Reducimos su grosor nuevamente presionando ALT. Hacemos un zoom y le hacemos más delgado. Pero no tanto. Incluso podemos hacer la figura anterior un poco más delgada. Como te mencioné la idea es que tenga como una especie de pancita y que sus extremos sean finos. Y nos quedaría algo así. Seleccionamos estas dos figuras y las unificamos con el busca trazos. Y con eso tenemos listo nuestro primer pincel. Abramos nuestro panel de pinceles y arrastramos este pincel y lo saltamos ahí. Y nos saldrá este recuadro. Ponemos en Pincel de Arte y cambiamos su nombre. Yo lo nombraré DILUS BRUSH 1. En colorización lo dejamos en matices y le damos a OK. Y ya tendríamos este pincel. Déjame mostrarte cómo se vería este pincel aplicándolo en el mismo trazo. Aquí lo aplico y mira, es que es exactamente el mismo. Y cuando lo apliquemos en el delineado verás que tendrá una esencia diferente al de otros pinceles. Pasemos a crear el segundo pincel. Podemos usar esta misma figura. Primero, con la pluma eliminamos estas dos anclas que hay aquí. Lo seleccionamos y lo eliminamos. Después, creamos un nuevo círculo. Así. Modificamos el lado izquierdo y lo extendemos hacia esta punta. Y la otra la llevamos hasta el centro y esta la convertimos en una punta. Hacemos más delgado e intentamos dejarlo al mismo grosor. Movemos esta punta haciéndola más larga. La haré un poquito más larga. Genial. Con la selección directa, hacemos un clic en esta ancla y los manejadores los llevamos hacia la punta para crear grosor. Y hacemos lo mismo con la otra ancla. Esta ancla de aquí también podemos editarla. Se ve muy bien ahí. Unificamos estos trazos y hacemos un poco más gorda la punta derecha. La idea es que empiece fino y termine ancho. Y listo. Podemos agregarlo a nuestros pinceles. Lo arrastramos y lo soltamos de ahí. Le damos a pincel de arte, ponemos un nombre y en colorización le ponemos matices. Le aplicaré este pincel a este trazo y mira cómo se ve este trazo. Muy cercano al trazo en una tableta. Estos dos nos ayudarán mucho para el delineado. El último pincel que crearemos será indispensable para el cabello. Usamos nuevamente esta figura y con nuestra herramienta de selección directa, hacemos más gordo este extremo. Usamos los manejadores para modificarlos. Seleccionamos estas dos anclas y las llevamos al centro para que este extremo sea más fino. Eliminamos las anclas del centro y hacemos un poco más gorda esta figura usando estas anclas. Seleccionamos y le movemos. Podemos hacer esta punta un poco más gordo. La idea con este pincel es que un extremo sea un poco más gordo que el anterior y que sea más fino en el otro extremo. Yo creo que lo dejaremos ahí. Nuevamente lo arrastramos. Pincel de arte, cambiamos el nombre y ponemos matices. Apliquémoslo a este trazo y nos quedaría de esta manera. La forma en como termina este trazo será de gran ayuda. No importa que no termine en forma redonda porque no hará falta, pero sí es importante que termine de una manera ancha. Aquí puedes ver los trazos entre una tableta gráfica y los que usaremos con el mouse. Es que se parecen bastante y estoy seguro que los usarás mucho al verlos en acción y ver que te ayudarán un montón. Guardémoslos para usarlos más adelante. Vamos al ícono de biblioteca, ponemos guardar pinceles y ponemos un nombre. Yo los pondré Dilos Brush. Si abrimos un nuevo proyecto y queremos usar los pinceles, debemos ir al panel de pinceles. Abrimos nuevamente el ícono de biblioteca y buscamos definido por el usuario y ahí nos saldrá con el nombre que lo guardamos. Ven, aquí tengo Dilos Brush 1, 2 y 3. ¿Te gustaría ver cómo funcionan? Vamos nuevamente al delineado de AuronPlay. Aplicaré estos pinceles en algunos trazos de la cara como el ojo, las cejas y detalles como el rostro. Quiero que observes cómo se verían estos pinceles dentro de una ilustración. En algunos casos tuve que bajar el grosor de algunos trazos para que así tenga un estilo más suelto. Estos puntos es algo de lo que estaremos hablando en el video sobre el delineado. Y mira, aquí les hice una foto con los trazos originales y otros con los pinceles que hemos creado. Y es que se ve genial porque dejan de ser trazos planos a trazos más orgánicos. Y eso ayuda a que se vea mucho mejor el resultado. Cuando hablemos del delineado, te daré más tips para que tu delineado se vea increíble. Por ahora, crea estos trazos para que pasemos al siguiente tutorial. No te pierdas el siguiente video que estaré subiendo al canal que hablaremos a fondo sobre el delineado. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de esta serie de videos que se vienen más adelante. Soy de Ilustrar.